Con el objetivo de fortalecer la atención de calidad con eficiencia y eficacia para los afiliados, la Caja de Seguro Social realizó el lanzamiento de la página web del Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable. Esto consiste en un portal para lo que sería el Plan de Retiro Autofinanciable, el PRA, y lo que hicimos fue darle un enfoque distinto a lo que existía antes. Un paso muy importante tecnológico ya que va a ayudar a muchos educadores dentro de la membresía del PRA para buscar la información sobre cómo están sus estatus. La página web facilita al docente para que entre y averigüe cuáles son sus aportaciones, los trámites, cómo van, en qué estatus se encuentran, y así evitan tener que venir hasta la ciudad para averiguar su trámite. La plataforma está dirigida a todos los educadores afiliados a nivel nacional, tanto del Ministerio de Educación como del IPE, que cotizan en el PRA. Sí a la salud, Caja de Seguro Social.